Entonces ahora vamos a vendarle los ojos a Doña Leti, para que no pueda ver nada. Está bien oscuro. Ya. Vamos a ver qué es. En esta ocasión yo le quiero dar una sorpresa, pero lo que quiero es vendarle los ojos y posteriormente quitarle esta venda. Si vea esa enorme sorpresa que yo sé que le va a agradar mucho. Va a ser algo que la va a inspirar, que la va a motivar a seguir adelante. Pues sí, como te digo, algo agradable inspira, pero a veces es puro desánimo. Mire, esta sorpresa es más que un galán que llegue con la cartera llena, es más que un pingüino, es más que una Coca-Cola bien fría. Pues sí, hay cosas más claves que sí. Entonces yo le quiero dar esta sorpresa, pero ¿qué le parece si le vendo los ojos? ¿Está de acuerdo? Bueno, sí. Correcto. Entonces ahora vamos a venderle los ojos a Doña Leti, para que no pueda ver nada. Está bien oscuro. Ya. A ver qué es. ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina? ¿Animada un poco? Pues no sé, te digo, yo necesito muchas cosas y pues de todas no sé cuál sería, no sé. Muy emocionada. Sí, claro que sí, para saber pues qué es lo que pues me espera. Se supone que es algo bueno. ¿Qué se imagina Doña Leti, qué es? Pues tal vez, pues alguna loción, me imagino, no, algo de comer, no sé, pues te digo, son cosas muchas que yo necesito y que no sé cuál de todas sería, quién sabe. O algunos zapatos, alguna bolsa, no sé, yo necesito muchas cosas, no sé. Estamos a punto de darle una gran sorpresa a Doña Leti, le hemos vendado los ojos y queremos ver la reacción de Doña Leti. Ella se imagina que es una loción. Pues tal vez, una bolsa o unos zapatos, no sé, te digo, son muchas cosas, pero pues no sé cuál de todas sería, no sé, no sé. Ay, no, no está nadie. Yo no me imagino que era él. Pues qué bueno, qué bueno que viene. Siéntate, siéntate. Siéntate aquí. Doña Leti, no veo que disfrute este momento. No, pensé que lo fuera él. ¿Por qué no se quiere acercar a su hijo? Ni siquiera ha notado el regalo que le trajo. Unas flores, ¿no? Unas flores. Pero no me las da. Ay, tienen espinas, Javier. No me las da. Tienen espinas y las aprieta. Ay, me las dio. Dámelas. Dámelas. Yo no veo que tenga interés en verlo. Ni siquiera un abrazo le da nada. Usted, de verdad, se lo está pidiendo a su hijo. Ahora lo tiene enfrente. Aquí lo tiene y parece que no está su hijo. Le tengo unas flores en el equipo. Es que como acaso yo no me voy a ver. Su hijo aquí está al lado de usted y cuando no está con él, alega que quiere verlo, que quiere darle de comer y ahora que lo tiene aquí a un lado ni siquiera lo quiere abrazar. Es que tú sabes que es lo único que tengo. Por eso yo lo peleo, digamos mucho o poco, lo peleo. Porque es lo único que pues yo tengo. Todo lo demás que pues yo tenía, yo lo perdí. Y pues tal vez ya no lo voy a recuperar. A su marido ya lo debe de dejar atrás ya. Yo también mi familia. Nunca lo voy a... A su marido ya lo perdió. Sí, también a mi familia. Y a su hijo todavía lo tiene. También a mi familia. La perdí. Primero que a mi marido. Después ahora ya siguió él. Ya nada más lo tengo a él. ¿Por qué no lo abraza? ¿Por qué ese distanciamiento? ¿Por qué no lo quiere abrazar, doña Leti? ¿Hay algún motivo por el cual no sabemos? Bueno, antes cuando él estaba chico llegaba y me abrazaba. Me daba un beso y me decía que no quería. Después pues como digo, él cambió. Se distanció mucho y pues yo en parte me acostumbré así. Él por su lado y yo por él. Ahora pues tal vez sigue siendo así. Pero sí es lo único que tiene. Y eso cada rato lo argumenta. Sí, pero así ha sido ahora él. Y pues yo casi un poco me he acostumbrado. Hemos decidido traerle un plato de comida a doña Leti para que alimente a su hijo. Debido al problema que presenta él, usted sabe que se le dificulta comer. Yo considero que es un momento. Mire qué momento le está entregando a las flores. Pero ya las quitó. Si no quiere, ¿qué voy a hacer? Pero no somos adivinos, mejor inténtelo. Pues por mí no hay problema, pero bueno, voy a ver. Muchas veces él me dijo que yo tenía razón. No quiero comer. Pues también si no quiere saber, le iba a abrazar a mis a un lado. Y por eso digo yo, mejor así, no haz con que me vea y yo lo vea y pues ya. Me hizo a un lado y pues yo me siento más. Debe de haber un motivo por el cual exista esa distancia que usted quiere mantener. A mí no se me olvida que me falló y a veces pienso que es eso también porque yo no quería eso para él. Yo quería lo mejor. ¿Cuál es su principal miedo en este momento? Mi principal miedo es qué pasará más adelante con él y conmigo. Si a él o a mí pues nos llegara a pasar algo, ¿qué haría el otro realmente, totalmente, solo o solo? ¿Tiene miedo perder a su hijo? Claro que sí, muchas veces le he pensado. ¿Qué haría si ya no lo tengo, si ya no lo veo? No sé, ¿qué haría? No sé. Y hoy que lo tiene aquí a un lado, ¿por qué no valora ese momento de poder tocarlo, abrazarlo o decirle muchas cosas? Como te digo, porque nos hemos mantenido distantes los dos y pues él se ha acostumbrado, yo también, a vernos nada más de lejos y se acabó. Con eso los dos nos conformamos y pues ya, pues muchas veces los motivos eran su familia, por el que discutíamos. Él se enojaba, aventaba el plato de comida al suelo, ¿quién? A la cazuela, al patio, mi marido, porque discutíamos por su familia, por cualquier cosa así, pues ya él reventaba y pues yo no me dejaba, yo me defendía. ¿Qué hacía usted, cómo se defendía? Pues yo también le contestaba y le molestaba que yo le contestara, quería que yo me callara y le aguantara todo, me dijera lo que me dijera. ¿Aquella Leticia de la cual me está hablando ahorita es la misma que vemos en los videos, cómo explota? No, no era tan explosiva como ahora, era pues un poco nada más, no como ahora, claro que no. Bueno, ya luego ahora, pues sí ha sido más, porque ahora pues sí estoy totalmente sola ya sin él, antes pues bien o mal era mi apoyo. Pero si algo no le parecía, lo ponía en su lugar, a su marido. Pues sí le decía, eso está mal y no lo debes de hacer, pero si tú quieres, bueno, pero a mí déjame en paz y tú por tu lado, yo por el mío si quieres y se acabó. Y ya decía que yo me ponía aquí, que me ponía allá, que no sé qué tanto y que ya discutíamos y discutíamos y luego ya yo me envasaría para afuera y ahí lo dejaba hablando. Y se acababa hablando ahí toda la noche y yo, ay, ¿qué hablo? ¿Hubo un momento en el que usted se sentó en la mesa con su marido y dijo, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? Muchas veces le dije, piensa qué vas a hacer con él, porque yo cada día lo veo más enviciado. Un día le puede pasar algo y ¿qué se va a hacer? Su marido fallece, usted se queda sola y ¿cómo se le ocurre a doña Leti decir de un día para otro, hoy me voy a empezar a arrastrar? Fue cuando yo estuve demasiado dormida y ya no pude caminar. A mí no me quedó de otra más que hacer eso, porque no tuve la ayuda de alguien profesional que me ayudara a hacer unos ejercicios, a caminar un poco. Yo sola pues no se me ocurrió caminar poco a poco, dije no, no voy a poder, no puedo y pues yo hice eso. Hasta este momento no ha olvidado a su marido, no ha podido superar la pérdida. Se ha alejado un poco el pensamiento de él en que sé que se debe de ir y que debe de descansar. Yo también no lo puedo tener aquí porque ¿cuándo va a descansar? Se trata de que él descanse y esté tranquilo donde Dios lo ponga y se acabó. ¿Y no considera que en vez de estar invirtiendo el tiempo en esa superación de la pérdida de su marido, estarlo invirtiendo en el cuidado de su hijo para que no se convierta en una realidad el temor que hoy siente de perder a su hijo? Claro que sí, digo... ¿Por qué no invierte el tiempo en su hijo? Aunque él se fue, yo debo de olvidarlo, yo sé, pero pues todavía es difícil para mí dejarlo así ya para siempre, digo, poco a poco, un poquito más tenerlo. O sea, por lo que entiendo que es más preocupante el pensar en su marido que en el cuidado de su hijo. Pues yo tenía más el apoyo de mi marido que pues de él. Él siempre es pura gente que no debió de haberle hablado. Se dedicó a ellos día y noche. Le hablaban y él iba corriendo. A mí me hacía a un lado. A mi marido ni caso nos hacía que se quedara, que se pusiera a cenar, que se acostara. Él se iba. Yo considero, por ejemplo, que debería de aprender a cocinar. O bueno, tal vez ya sabe a cocinar, pero no quiere volver a ese estilo de vida donde tiene que preparar sus alimentos. Pero yo considero que eso debería de hacer para poder complementar el tratamiento de su hijo. Porque si no se preocupa usted en preparar alimentos a su hijo, ¿quién? ¿Quién va a venir? Sí, yo sé, pero yo digo, me caigo, me quemo y yo nunca me paso eso. Yo me cuido siempre de que nada me pasara. Es más grande el temor de un salpicón de aceite, de una cortadita de cuchillo, picando la cebolla, el tomate, que el perder a su hijo de plano. Pues a veces digo, aunque me cortara, aunque me quemara, pero luego digo, ay no, mejor no, esperar un poco más. ¿Esperar a qué? Pues yo siempre le hice, ahora yo he fallado, yo sé, pero no ha sido por mi gusto, sino ha sido pues por eso. Imagínese qué sintió la seguidora que le quería regalar una estufa y que usted la mandó por un tubo, que porque eso usted no lo quería, que eso no le servía para nada. De momento no me sirve, pero más adelante yo digo, sí me serviría, porque ya podría pararme más, con más fuerza y yo ya podría hacer más cosas de comer. Una sopa, un guisado, no nada más unos chilaquiles, unas quesadillas, algo un poco pues más mejor. Pero ahorita para hacer una comida así, más o menos, es más tiempo y yo siento que pues yo todavía no puedo. Dios no lo quiera, imaginemos que su hijo ya no existe. ¿Estaría pensando Doña Leti de la misma manera que está pensando ahorita? Tal vez no, diría. Me hubiera pasado lo que me hubiera pasado, yo le hubiera hecho de comer. Y entonces, ¿por qué no cambiar? La flojera es más poderosa. La flojera es temor a que algo me pase, a que me caiga, a que me dio un mal golpe y yo del miedo, yo ya no puedo ni caminar ni tantito como camino. Le dije, yo, fíjate cómo estoy, tú sabes que antes yo te arreglaba donde tú te acostabas. También yo te hacía de almorzar, de comer, de cenar. Te preguntaba qué era lo que querías y yo te lo hacía, fuera lo que fuera, quesadillas, enchiladas, entomatadas, chilaquiles, yo se lo hacía. A mí no me pesaba para nada, ni yo decía, yo no lo tengo que hacer, que le hagan los demás. No, yo lo hacía. Yo sabía lo que yo tenía que hacer. Nunca me hice a un lado. Ahora, el temor de que, como digo, cortarlo y todo eso. Pero no vivimos, no vivimos el pasado, vivimos en el presente para construir el futuro. Y le dije, yo no te hago de comer porque yo también, yo ahorita no tengo como teníamos. Él ya murió. Doña Leti. Ya no está y nunca va a regresar. Hijo Ana, yo no te puedo hacer de comer porque yo es el temor de caerme, de cortarme, de quemarme. No es otra cosa. Yo siempre te hice y siempre te tenía arreglado donde tú estabas. Estaba al pendiente de ti también, que llegaras. A veces en la noche yo no dormía por estar al pendiente y no llegaba. Me decía mi marido que lo dejara, que no me preocupara, que él estaba muy contento, muy feliz donde estaba. Y yo decía, ay no, yo no le creo. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Perdóname por las veces que vas a pasar o pasaste a mí. Yo... Trataré de hacerte algo, pero cuando yo tenga el temor y a veces me entra demasiado y yo no lo puedo evitar. Yo no puedo hacer nada. Incluso ni para mí haría porque no es igual estar como yo estaba a estar así. No es igual. Es bien difícil hacer las cosas. Y no es que uno se haga y que no quiera. Nada de eso. Porque lo malinterpretan y se van por donde no es. Es una mentira. Nadie siente ni sabe lo que tiene más que el que lo tiene. Pero malinterpretar qué? El que no quiera hacer de comer. Lo que me hago y que es flojera y que quiero que todos me hagan. Eso de ninguna manera. Pero no va a preparar un huevo dándole una vuelta a un estadio de fútbol. Va a preparar un huevo estando en un solo lugar o inclusive hasta sentada, tirada en el piso sentada, lo puede preparar. O más bien, ¿qué es lo que le impide preparar comida? ¿Qué es el miedo a quemarse? Al principio sí me detenía de la escoba y yo hacía como podía de comer, pero batallaba mucho. Era muy difícil para mí porque a veces me paraba y sentía que me iba a caer. A ver, seame sincera, sincera. Se acostumbró a que su esposo le llenara el refrigerador y hasta inclusive usted misma lo presume. Mi marido me llenaba el refri y ni la puerta cerraba. Se acostumbró a eso, a de que le comprara todo hecho. Yo guisaba y yo cocía y yo hacía. Casi el hecho me llevó pocas veces porque yo le decía yo ya hice o yo voy a hacer. Ya cocí, ya nada más es de guisar y ya bueno, está bien. Incluso muchas veces no llevó de cenar porque yo la cena yo ya la había hecho para los tres. Y ya no compraba nada de cenar. Oiga, ¿y por qué cuando le llevaba algo que no le gustaba lo regresaba? No lo regresaba, simplemente le dije, Ay, le digo, si me ibas a traer algo de cenar, pues me hubieras preguntado. No es que pues, eso que trajiste a mí mucho no me gusta, pero bueno, ya ni modo, ya lo trajiste. ¿Le va a dar un abrazo, sí o no, a su hijo? Pues quise, pero se hizo para allá, más allá se hizo. Esa vez también me había hecho un abrazo. Yo no noté, yo no noté que intentar abrazarlo. Sí, yo lo hice para acá, sí, y se hizo así. No entiendo por qué se niega a darle un beso. No, es que nunca lo hice y siento que no. Pues que sea la primera vez. No, pero no puedo. También él llegaba y me agarraba la mano y luego me daba un beso así, me acuerdo en la mano. A veces yo le decía, en la mano no. ¿Dónde? Aquí. Y ya me lo daba aquí en el cachete. Yo me sentía más feliz, más contenta. Que en la mano, no sé, me sentía mal también. O sea, no, no me gustaba. No puedo darle un beso a mi hijo en la frente porque pues nunca lo hice y no sé, me siento rara, mal en hacerlo. Si me hubiera gustado tener una nuera o más, si se podía, no le hacen. Las hijas que yo no tuve, pero pues él falló y pues ya no hubo nada de novia, ni de nuera, ni de pues de nada. Y yo, bueno, ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Pues lo que te puedo decir, hijo, es que Dios te bendiga, te cuide siempre. Yo así le rezo a Dios que siempre te vaya bien. Y pues si tú me hiciste caso o no, pues solo Dios sabe por qué y pues Él que te ayude, que te cuide. Y yo, mucho o poco, lo que yo pueda, también. Y cuando yo tenga algo, darte también. Como yo muchas veces te he traído, te he comprado algo.